Le damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro compañero Ramón Antiguo Abrito en el segmento de Política a Otro Nivel. Hoy con el tema Seguridad Ciudadana. Saludos, señor, y bienvenido. Saludos, jóvenes. Aquí a trabajar, recordar que hay que usar todavía la mascarilla, para los que creen que nos sanamos. Y dispuestos a compartir, la idea es traer algún tema que involucre a cada uno de nuestros conciudadanos que nos prestijan con el honor de dejarnos entrar a sus hogares. Así es. Antiguo hoy, compartir el tema de Seguridad Ciudadana, un tema que sin lugar a dudas, como usted muy bien señala, está en el tapete, producto de que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasque, se ha encargado, por decirlo de alguna manera, de revolucionar este tema. Porque el país está al garete en los últimos tiempos por la incidencia y por el aumento de los actos delictivos y la delincuencia que ha estado arropando el país. Más sin embargo, se han estado desarrollando una serie de programas, una serie de estrategias, con miras para que se pueda disminuir, por lo menos, esta acción delictiva en la República Dominicana. Bueno, el presidente de la República, en su condición anterior, 2016, 2012, 2016, si mal no recuerdo, 2016-2020, el presidente contrató los servicios de Hugo Gugliani, ex alcalde de Nueva York y una persona con altos niveles de conocimiento sobre esta Seguridad Ciudadana, porque fue a quien le tocó organizar la forma de vida como vivían las bandas y los grupos de narcotráfico en Nueva York. Y el presidente de la República, Luis Abinader, en atención a ese conocimiento, a esa experiencia de ese ciudadano norteamericano, decidió contratar los servicios de él. Ahora en el gobierno no lo ha hecho, parece ser, no conozco, pero parece ser que sí está implementando las recomendaciones que en aquel momento le dio ese consultor contratado por el presidente de la República. En los momentos actuales, lo que quiero decir es que el presidente de la República, desde su condición de candidato, ha estado altamente preocupado por el nivel de inseguridad, por resolver los problemas de inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana. Y en este caso, ya instaurado como presidente, ha colocado en manos del ministro de Interior y Policía la responsabilidad de organizar un plan que se llama Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, que ha comenzado en el barrio Cristo Rey en Santo Domingo y ya se implementó a partir del martes pasado en cuatro barrios más. Y que, dicho sea de paso, tiene a San Francisco de Macorís como el segundo pueblo, la segunda ciudad para la implementación y desarrollo de este plan piloto, por llamarlo así. Aquí están involucrados o han sido impactados los barrios Santa Ana, San Martín, el barrio Vista al Valle y no recuerdo que otro barrio. Les aseguro, porque he tenido participación o he asistido a algunas reuniones, que constantemente aquí la Mesa de Seguridad Ciudadana en San Francisco de Macorís se reúne, trabaja y el Ministerio de Interior y Policía ha estado prácticamente mudado a San Francisco de Macorís para garantizar un plan estratégico de seguridad ciudadana que le permita a los macorisanos y macorizanas convivir, que nos permita convivir en un estado mínimo de seguridad ciudadana. Antigua, como usted ha estado involucrado, y así acaba de describirlo, en esas reuniones con respecto, o sea, con este objetivo, ¿cuándo entiende Antigua que podríamos estar teniendo nosotros, por ejemplo, ya algunos resultados de manera positiva que las mismas autoridades que se han encargado de estar manejando estos programas, resultados que podamos decir, bueno, se implementó hace un mes, dos meses, y estos son los resultados que tenemos de manera positiva, después de haber estado en pleno desarrollo ese plan de seguridad ciudadana y subdividido en diversas acciones por parte del Ministerio de Interior y Policía. Claro, usted no es ningún vocero del Ministerio, mucho menos, pero sí como está involucrado. Y como dije, he asistido a algunas reuniones que me han invitado, no tengo ninguna participación. En la condición de ciudadano también preocupado por esta... Sí, porque esas mesas de seguridad ciudadana las componen todas las organizaciones e instituciones que hacen vida activa en la ciudad donde ha sido montada. Por ejemplo, aquí está la Cámara de Comercio y Provisión de la provincia de Duarte, aquí están los muchachos del Falpo, la Junta de Vecinos... Las universidades. Las dos universidades, la UAS, en combinación con la universidad, donde están, han preparado un gran plan, que es el que se va a intentar implementar aquí en San Francisco de Macorís. La alcaldía, representada por la vicealcaldesa, en representación del señor alcalde de Siquión G. de la Rosa. Hay toda una estructura que se crea para formalizar la mesa de seguridad. Una estructura que realmente antes pudiera funcionar y pudiera dar a sentirlo, dar la presión de que realmente se tiene la intención y la voluntad de que se le preste la debida atención a ese caso. Por eso pienso, como ciudadano, que nos hemos creado grandes expectativas y podrá haber grandes soluciones. Porque, mira, a diferencia de programas anteriores, en los que solamente el Ministerio de Interior y Policía y la Policía eran los que funcionaban, eran los que se involucraban. Ahora hasta la DGC, el Intran, la Policía, la DNCD, el Interior y Policía, Medio Ambiente, Deporte, entre otras tantas instituciones del gobierno central que están involucradas para trabajar en esto. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís y en todo el país, este plan incluye la identificación de una cantidad X de jóvenes que se preparan, se capacitan para servir como de regenteadores de actividades deportivas y culturales en las diferentes comunidades que son impactadas por el Plan Estratégico Integral de Seguridad Ciudadana. O sea, es un gran plan que hay que apoyarlo. Y tú preguntabas que si hay algunos resultados buenos. Bueno, en Cristo Rey, en la capital, se decomisaron 1.731 armas de fuego que fueron entregadas voluntariamente. Hay una, hubo una gran cantidad de, se ha quedado organizada una gran cantidad de personas en diferentes organizaciones e instituciones a lo interno, que no es que son chivatos, son fiscalizadores de la implementación de este plan estratégico para involucrar a la sociedad, para involucrar al pueblo, a esa comunidad en actividades que saquen a la juventud de ese mundo de intranquilidad, de inseguridad en que vive. ¿Qué puedo decir que es importante, además de todo lo que se ha hecho del plan estratégico? Que el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana no persigue solamente cambiar el tema de la policía, sino involucrar a la sociedad, porque señores, el problema grave de aquí de la inseguridad ciudadana comienza en el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Lógicamente, a falta de credibilidad de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana, el pueblo, la sociedad, los ciudadanos no creen en esa autoridad y entonces cada cual anda como chivo sin ley, hace lo que le viene en gana. Aquí hay que ponernos, padre, madre, familia, a involucrarnos en este programa, en este proceso. No porque lo haga el gobierno del PRM, es porque es a nosotros que nos va a beneficiar. El presidente de la República, Luis Sabinadera, ha dicho que en un año, creo, año y medio, ya aquí comenzará a verse, no a verse resultado primario, sino a vivir un clima de seguridad ciudadana que nos permita, señores, mínimamente convivir. Claro, claro. Antigua, eso que usted plantea es una gran verdad y sobre todo se refiere cuando la intención del Ministerio de Interior y Policía de involucrar a la sociedad en sentido general en esta acción que nos perjudica a todos y nos va a beneficiar a todos. Es tan cierto, por ejemplo, aquí históricamente las cosas son así. Por ejemplo, si hablamos del tema energético, hace unos años atrás hablábamos de los apagones, pero sí hablábamos de las pocas culturas de pago que hay en este país. Pero también si nos referimos al caso de la basura en los diversos cabildos de la República Dominicana, hablábamos de que no recogen la basura, pero también nosotros tenemos poca cultura y poca formación del manejo que le damos a la basura en nuestro hogar. O sea, tenemos que involucrar y aportar para que las cosas realmente salgan como deben ser. Y en este caso yo creo que sí que hay que identificarse con este programa del Ministerio de Interior y Policía que el único deseo es de que realmente se pueda disminuir los actos delitivos y la violencia en la República Dominicana. 100% de acuerdo con ese planteamiento que usted hace. Y te repito, pedirle el involucramiento de la sociedad, de la población, de los ciudadanos, de las instituciones y organizaciones que operan en la estructura interna de cada una de las comunidades. En cada una de esas comunidades hay juntas de vecinos, asociaciones de mujeres. Porque aquí todos se lo queremos dejar. Al gobierno, no debe ser así. Mira, aquí en San Francisco de Magdalena, provincia de Duarte, está involucrada la gobernación, la alcaldía. El senador ha tenido una participación preponderante en la composición de estos equipos. El Intran, en este caso la persona de Daniel Canela, que es el subdirector general del Intran. La DGC, que he dicho sea de paso, la DGC son los dueños de AME. Las que sustituyen a la AME, sí. Bueno, pues ahí, esa es la organización que para mí es el punto negro en este programa, que ojalá, ojalá las autoridades que están involucradas en eso comiencen a mirar para el caso de DGC, porque puede ser una piedra o un clavito en el zapato. ¿Por qué razón, Antigo? Por el hecho de que el desorden más grande que hay en San Francisco más corrija es el del tránsito. Por ejemplo, lo que se respeta a nosotros. ¿Por ahí están todos los días en la calle? No, no, ellos están como inspectores de impuestos internos, recaudando recursos, fondos, para no sé quién. Y si no hay caso de motores. Pero déjame seguir planteando el caso de la seguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana, la inseguridad en la que estamos viviendo, señores, es fruto del mismo ambiente que estamos viviendo. Aquí hay una libertad que raya, que sobrepasa la raya, llegando al libertinaje. Aquí cada cual se siente con derecho a dar una galleta a un policía. Pero aquí cualquier policía se siente con autoridad, poder y derecho a darle un tiro a un ciudadano común. Entonces, todo eso está, señores, en la base primaria de la composición de la sociedad de un país, que es en la gente. Entonces, este plan estratégico de seguridad integral para lograr una seguridad ciudadana generalizada, hay que apoyarlo porque las instituciones, el gobierno, la persona del presidente de la República, ha demostrado claras voluntad, clara voluntad, claras intenciones para que esto simplemente, pero sin el apoyo de nosotros como ciudadanos, será imposible. Yo alcanzaba a ver, por ejemplo, el tema de los jóvenes y la gente, es un motor sin casco que también involucra impuestos internos, este programa de seguridad ciudadana involucra impuestos internos en el sentido de que ya se va a comenzar a identificar a los motoristas. La regularización de los motoristas. La regularización. Sí, que vemos la fila ahí en el entrante. Con una, sí, hoy, justamente hoy, se están validando, o se van a comenzar a validar aquí en San Francisco de Macorís, para identificar con un número, una numeración a cada uno de los motoconchistas que anden por la calle, de forma que pueda haber alguna forma de identificar a los serios de los vagabundos, a los buenos de los malos. Porque, señores, es que este país está mal de arreglar. Oye, se exige, como es natural, que se use un casco protector. Tú coges, perdonando el término, tú coges una vacinilla plástica y te la pones ahí, le pasas por el lado de una mella y la mella te deja pasar. Claro, cree que eso es un casco. Yo he visto motoristas con el casco que usan los bicicleteros. En todos los países del mundo, que eso es de ley, usted montarse en una motocicleta y tener que ir provisto de un casco protector. Pero entonces, mira, la ironía de la vida, que te digo que tengo problemas para entenderlo. Un casco protector, entonces, bien hecho, el que manda la ley, el que protege al ciudadano de recibir golpes en la cabeza y morir. Entonces, ese instrumento, esa herramienta, impide identificar al ciudadano que lo porta. Mira, una sola cosa, tú dirías, pero, antiguo no hay otra. Sí, yo sé que no hay otra forma. Ni es la vacinilla, plática, pero ese tampoco me permite identificar al ciudadano cuando va frente a la cámara, ni siquiera. Entonces, ven que es un problema grave, que no es fácil. La solución es el uso del casco, para evitar que muera el motorista. Pero el uso de ese casco pone en riesgo la identidad o impide la identidad de ese portador, de ese casco protector, para que las autoridades puedan saber si fue él el que cometió la falta o el delito en la calle. De toda manera, trabajar y apoyar este plan estratégico integral de seguridad ciudadana que está llevando a cabo el gobierno de la República Dominicana, en la persona de Chubasque, el ministro de Interior y Policía, y las autoridades locales aquí en San Francisco Macorís y la provincia de Duarte, para que podamos, por lo menos, señores, convivir en los próximos años en este país. Antiguo, antes de irnos, porque ya no está haciendo señas nuestro coordinador José Paulino, yo estoy a mi mano izquierda, a Ramón Antiguo Abrito, a mi mano derecha, en Manuel Tejada Díaz. El ladrón bueno y el ladrón mal. Dos abogados profesionales del derecho, y precisamente Antiguo, yo quiero aprovechar estos últimos 30 segundos que nos quedan para seguir intentando sensibilizar a la población, porque en el día de mañana, viernes, primero de octubre, en el Parquecito Los Mártires se va a llevar a cabo un tele-radio maratón a beneficio de Luis Rafael Abreo, un joven evanista y abogado que está pasando por una situación difícil de salud y debe ser sometido a una cirugía de corazón abierto. De lo contrario, pueda que Luis, pues, no continúe viviendo. De manera que queremos invitar a toda la población, a los de aquí y a los de allá, que mañana, pues, hagan contacto a través del canal 8 de este grupo Telenor, del canal 49 de CTT, de la emisora 93.5, canal 14, de la emisora 93.5 FM, para que usted haga su aporte y de esta manera, pues, pueda contribuir a que el corazón de Luis Rafael Abreo, pues, pueda seguir la tienda. Así que les invito, tanto a Ramón Antiguo como a Emanuel Tejada, que se sumen por esta causa y nos acompañen, sea colaborando por su condición de comunicadores, ¿verdad?, o con su aporte por esta causa. Así que les invitamos y queremos despedir este espacio, intentando una vez más sensibilizar los corazones nobles que tenemos en toda esta región del Nordeste. Hoy por Luis, mañana puede ser por ti. Así que te esperamos en el día de mañana con tu aporte aquí, en el parquecito Los Martins, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos ahí para recaudar los fondos que necesita Luis para poder que su corazón pueda seguir latiendo. Apoyar esta justa causa.